Comienza mi jornada cuando sale el sol Tengo 12 años, vivo en la desolación Acá en otra dimensión Mis pequeñas manos son la producción Miles de juguetes con los que podrán jugar Haya niños como yo Víctimas reales de un juego demencial La economía del mercado busca carne fácil de explotar La macroproducción que nos ofrece bienestar Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, una pieza más no pude más cabrón No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios Con indiferencia les puedes contemplar Como máquinas robotizadas produciendo sin parar Es un claro ejemplo más de cuál es el Dios que hay que adorar En fin justifican a los medios ante el Dios dinero Dios dinero No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, una pieza más no pude más cabrón No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios O sea Condenados Oh, 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 oh Esclavos Oh, 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 oh Condenados Oh, 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 oh Te escondes, dime por qué Te avergüenzas, dime por qué Te escondes, dime por qué Grita fuerte, dime por qué ¿Cómo cambiaría completamente la situación? Si fuera tu hijo que dedicase a esta canción No tiene amparo, a nadie le interesa Al bolsillo lo prefieres de la empresa En Occidente su yendo no se siente El sufrimiento y la apatía no se ve Las leyes son dictadas por la gran empresa Condenados Escojados Condenados Son hijos bastardos de la globalización 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 Son hijos bastardos de la globalización